¿Cómo están ustedes? ¿Contenta? Sí, re contenta, re contenta, la verdad que sí. Un momento difícil para todos, pero igualmente buscando eso, buscando el lado positivo que intentamos sacar todos para afuera. ¿Y cómo viviste vos a modo personal y Zapatina toda esta situación de emergencia y de pandemia? Bueno, justamente Zapatina el año pasado, en el 2019, estuvimos usando el dinero que ganamos en Destacados, los 300 mil pesos, que fueron lo que nos permitió llegar a seis departamentos nuevos. Nosotros estábamos solamente en Montevideo, éramos siete payasos y ahora, podemos decir que un año después, somos 73 payasos en siete departamentos en total, o sea, un 10% más, que eso genera también un 10%, no un 10%, mucho más que un 10% de impacto, porque en la cantidad de gente que impactan esos payasos en el interior del país es mucho más. La verdad que impresionante. En este momento, bueno, estamos como también buscando experiencias en el exterior, porque, bueno, los payasos no podemos ir, porque queremos ir, porque también somos agentes de salud y trabajamos ahí, pero la verdad es que se entiende que, bueno, no es el mejor momento para que haya mucha gente, y menos nosotros, que en realidad estamos todo el tiempo pasando de una sala a otra. O sea, está suspendido por el momento. No, no está suspendido. Buena pregunta. En realidad, ahora estamos haciendo intervenciones virtuales. Ah, bien. Sí, es un nuevo modo. ¿Se adaptaron a la nueva realidad? Tal cual, tal cual. Nos adaptamos y, bueno, y en realidad sí es más difícil, porque nosotros trabajamos con la improvisación y la interacción con el otro, pero bueno, está dentro de todo seguro. Sí, de alguna forma se trata de estar presente, ¿no? ¿Y cómo lo implementan? ¿Hablan con la familia? ¿En el lugar, en los centros tienen una computadora y se la llevan a las habitaciones? ¿Cómo es? Bueno, en realidad, en este momento, nosotros empezamos con esta prueba piloto en Montevideo, en el sanatorio americano, que es donde llevábamos hace ocho años, y ellos tienen como más facilidades a nivel de tecnologías. Entonces, bueno, además de que hoy en día la mayoría de las personas tienen celular, entonces se conectan a través de Zoom y les mandamos el código, los nerds, todo el personal ayuda mucho para que esto suceda. Y la verdad es que está muy bueno y genera igualmente un algo muy lindo en los demás. O sea, se siguen sintiendo las risas, se sigue dando ese momento, más especialmente que justo están más aislados que nunca, ¿no? Porque no pueden compartir. Nos ha pasado algo muy lindo el otro día, por ejemplo, que una madre nos dijo, estoy acá en la habitación 125 y tengo cinco libros que nos toquen la puerta y se lo pasamos a un nerds y se lo comparte a otros. Y ese tipo de cosas que está bueno. Sí, 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 justamente esta pandemia lleva a eso, ¿no? De repente también todo ese contacto de decir, bueno, puede venir tal o cual a vernos, ya no lo puede hacer. Contanos un poquito de esta psicología alegre. Otra manera de innovar, ¿no? Y también de poder ayudar a los que están en casa con tu alegría. Tal cual. Bueno, en realidad, mirá, justo venían en el camino de la casa hasta acá pensando que ustedes hacen algo reparecido, porque yo creo que en desayunos informales pasa esa como mezcla entre la comunicación y la diversión, que es lo que intento hacer desde esta psicología alegre, que como empecé a llamarle, que es justamente lo de informar desde el rol de psicóloga y la formalidad que tiene la técnica, la metodología y todo el fundamento empírico que tiene la psicología comprobada. Y a su vez, la alegría que trae el rol del payaso. Yo cuando utilizo la psicología alegre, digamos que es cada vez que me paro como psicóloga, no es que estoy del rol del clown, pero sí tengo como el bagaje y la experiencia que me hace ver lo bueno y lo positivo que tienen las otras personas. Y bueno, intentar relucir eso y dejar como también, como es importante entender que las cosas negativas están y que nos pasan más en este momento, o sea, es una realidad, pero intentar también sacarlas afuera y transformarlas. ¿Cómo es la dinámica de estos vivos que estás llevando a cabo en Instagram con Psicología Alegre? Bueno, estoy desde el 20, viernes 20, una semana después de que arrancó el 13 de marzo, haciendo vivos todos los días a las 21 a 30 horas con diferentes invitados, con diferentes temáticas. Algunos son más mediáticos, otros no tanto, pero siempre con metodologías, eso, que busco una cosa positiva que tiene el otro. Por ejemplo, hice con Petro Walensky sobre autoestima. Como que los investigo un poco y saco eso que creo que tienen para relucir. Así que estás jugando a la periodista también. Estoy jugando a la periodista. La verdad que sí, que estoy jugando un poco a eso. Igual el rol del psicólogo un poco también es hacerte ver, ¿no?, tu potencial, que quizás vos te cegás en una cosa y decirte, ok, capaz este no es tu fuerte, pero mira esto, qué bien. Totalmente, totalmente, tal cual. Y sí, y bueno, y he hecho también con Guille Locard de miedos, porque dicen, bueno, tal, psicología alegre, pero no hablas de cosas así como más difíciles. Y en realidad sí, es un momento en que todos sentimos miedos y siempre sentimos miedos. Ahora, pero si tuvieras que definir qué es psicología alegre, ¿cómo lo definirías? Bueno, mira, la verdad es que tendría que sentarme como a hacer una definición como formal, porque yo me baso mucho en estas entrevistas, son bastante informales, pero lo que intenta o busca es sacar herramientas a través del lado positivo de los demás. O sea, vos, por ejemplo, la verdad es que no te investigué, te tengo que investigar un poco más, pero por ejemplo, si vos sos una persona que tiene muy fuerte la capacidad de crecimiento personal, entonces has crecido, sos resiliente, tenés como varias capacidades en ese sentido, nos da herramientas a todos. Entonces hago un test psicológico, en vivo, que es un test entre comillas, porque no es que eso, no tiene una, tiene base empírica cada una de las partes que yo voy tocando, pero no es que ese test existe ya, es como una forma de ir mostrando esas características. Así que bueno, si quieren les hago una hora. ¿Chan? Dale, yo me animo. Ay, no sé, me da cosas. Yo me animo. ¿Hay que firmar algún contrato? Y si tenemos que trabajar algo, nada. Ay, pará, todos tenemos. Dale, pero si queda en evidencia que tenemos que trabajar algo, Sofía, después nos pasás tu contacto. Claro, por supuesto. Obvio, los invito también al espacio, a que participen. Yo creo que el ser humano está en constante trabajo. A medida que vas resolviendo también cosas, te vas encontrando con otras cosas que querés también ir indagando, ir descubriendo. También depende de la etapa de tu vida, cuando sos madre, tienes un montón de desafíos que están vinculados a la maternidad que de repente no tenían que ser la juventud y así. Totalmente. Pará, y otras cosas también me imagino, por ejemplo, no sé, a mí me pasó también como que yo creía que tenía muchas cosas resueltas o muchos asuntos como que ya no recurría a mi pensamiento a eso, pero ahora también con toda esta situación no medio de pandemia que estás en tu casa, que te sentás y te pones a pensar y te mirás para adentro. Sí, sí, te empiezas a preguntar. Claro, te volvés a preguntar ciertas cosas, ¿no? Como que me imagino que muchas personas también les están pasando cosas o autoconociéndose, ¿no? Nuevamente. Tal cual. Sí, totalmente. Y bueno, y también el otro día hablaba un poco en el vivo de ganas de llorar que creo que nos ha pasado a muchos en este momento de pandemia y que es bueno, o sea, el llorar siempre se ve como algo negativo. Bueno, vos estás llorando de destacados para acá, estás llorando, ¿no? No, para nada, re feliz, re feliz de destacados. ¿Hay una fórmula para estar alegre, para ser alegre? Bueno, yo creo que sí y no solo que creo sino que está confirmado que sí que se puede estar alegre y ser más optimista. Lo que hay que diferenciar es el optimismo falso del optimismo realista, que es parar los pies sobre la tierra a entender cuál es la situación que estamos viviendo y en base a eso encontrar lo positivo. O sea, ver la mitad del vaso medio lleno. Que eso tenemos la capacidad todos porque si nosotros entendemos que hay un payaso adentro del hospital haciendo reír a un niño y ese niño tiene la capacidad de reír aún estando en un tratamiento oncológico, entonces es evidente que nosotros, sea lo que sea que nos está pasando, podemos reírnos. Y aparte al reír, como ustedes ya saben porque en otras ocasiones también lo han dicho y lo hemos dicho, que reír genera endorfinas que es la hormona de la felicidad y justamente eso lo podemos hacer todos y nos facilita cuando nos reímos a después ver todo más positivo. Es como un win-win. Creo que no hay duda, ¿no? Uno se junta con amigos o tiene un momento con su pareja, con sus hijos, lo que sea, de un rato de risa y realmente te sentís diferente. Cambia todo, ¿eh? Cuando hay una risa, es un ataque de risa en el día después. Tal cual. Y te quedas medio así como que después te acordás y te empezás a reír de vuelta. Yo lo positivo de la vida es una forma de encararla también, ¿no? Porque, digo, momentos negativos, obstáculos, vamos sorteando todo el tiempo también. Tal cual. Y depende de cómo te pares, por más de que, por supuesto, que algunos son más difíciles que otros y más duros, pero también es, ¿no? Como una forma de encarar, de no estar siempre victimizándose. Totalmente, totalmente. Y aparte, o sea, no solo nosotros donde nos paramos, sino también donde hacemos que los que nos rodean se paren. Porque si nosotros estamos más alegres y transmitimos eso, las personas que nos rodean, vos que sos madre, también a tus hijos, les transmitís alegría, felicidad, y ellos van a acompañar ese deseo. O sea... Claro. Así que vos decís que la fórmula de felicidad es un trabajo, pero hay una fórmula, hay que trabajarla. Tal cual. Hay que estimularla. Hay una fórmula y está, está totalmente comprobada por muchos lados. Lo que tenemos que hacer es eso, ir ejercitándola. Por eso los invito también a que miren este espacio, en este espacio reflexionamos mucho, es retroalimentar. ¿Cómo entramos? ¿Por tu Instagram? Sí, es a través de mi Instagram. Y bueno, en realidad es todos los días 21 a 30. Hoy justo viernes va a ser a las 20 con Débora Rodríguez. Y bueno, y en realidad por un tema de que ya sacó está más temprano pidió adelantarlo un poco, pero siempre es 21 a 30. Y ahí siempre reflexionamos también. La gente comparte muchas cosas y la idea es esa, que tenga una retroalimentación. Bien. Bueno, hablaste del test hoy, ¿no? Hablé del test, le voy a hacer. Repito, no es, digo, es un test que es así informal, o sea, yo como desayuno. ¿Para, pero nos preguntás a todos lo mismo o dependiendo? No, yo les voy a preguntar a todos algunas preguntas que el test que elegí, perdón, es de autoestima porque yo creo que en realidad es algo que todos tenemos que trabajar y que algunas cosas tenemos más fortalecidas, otras no, pero... Ay, la cara se los sigue. Ay, mamá. Me encanta esto, me encanta. Pero bueno, aclarando un poquito. Está bien, seamos sinceros, dale. Cata, vos participás también, prestá atención, ¿eh? Cata, mi cuñada te mandó un beso grande que es tu súper fan. Pará, mi hermana es payasa en Florida. Ay, qué divina, en serio. ¿Cómo se llama? Agustina. ¿Cómo? Agustina. Claro, ay, claro, se llama de payija. Bueno, ella es mi hermana, hizo el curso y está copada, feliz, feliz, feliz. Ay, es divina. Sí, es divina, sí. Bueno, un beso grande a todos los compañeros del interior que la verdad es que hacen también Y vamos por más departamentos, ¿no? Sí, ojalá que sí, sí. La verdad, no tenemos más recursos económicos, lo digo, ya que estamos acá. Bien. Si quieres surgir alguna voz de contacto, tal cual. Bienvenido. Los contactos son, aparecen en pantalla. Pero bueno, ahora sí, el test, primero aclarar que la autoestima es como dice la palabra, es amor propio, es quererte a vos mismo. Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas en las que me encantan sus caras. No, vamos a ver que empieza Coco. Y para mí que empieza Coco. Bueno, yo les voy a hacer pregunta a los tres, la misma, y ustedes van contestando. Bien, vale copiar. ¿Cuánto tiempo tenemos? No vale copiar. Pero sean sinceros porque si hay un montón de gente afuera, ¿no? Acá está viviendo lo mismo, así que bueno. La primera pregunta es si ustedes identifican en ustedes alguna virtud, por lo menos una. Sí. A ver. ¿Les tengo que decir? Bueno, si no quieren, no. ¿Quieren? No, 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 sí. Si se animan a decir alguna, sí. Yo tengo un montón. Ah, buenísimo. Escuchá, bajamos un poco la emoción. es mejor. No, cuanto más reconoces también es más... O sea, a ver, ¿sabés cuál es la virtud que creo que tengo? Es que yo incluso tengo una frase para eso. Si a mí me gusta es bravo para ellos. O sea, cuando de repente tengo la convocatoria para determinada actividad, utilizo el no como una necesidad, no como una negativa. Claro. No cuando veo que no. Ahora, cuando me gusta y me gustan un montón de cosas. Entonces, por eso cuando también hay otra frase que tengo, atrevido profesional, porque me he atrevido un montón de cosas y eso es justamente por esa quizá autoestima que creo que tengo de decir, yo creo que esto me va a salir bien, dale, vamos, vamos, vamos. Bien, Entonces sí, creo que sí, demasiada. No, perfecto, sí, el espíritu intomable, muy bien. ¿Alguno? Sí, yo me siento un poco identificada un poco, el ser cara dura me ha ayudado mucho en la vida, el cuando quiero algo también soy bastante tenaz hasta conseguirlo y después me considero buena amiga. Bien, muy bien. A veces nos cuesta, ¿no? Pensar en las virtudes, como decirlas para afuera, porque a la gente a veces no le gusta tanto ver lo bueno y dice, ah, bueno, pero dice solo cosas buenas y es muy importante decirlo y que todos digamos las cosas buenas que identificamos en nosotros, Cami. A mí me pasa mucho que soy la amiga, ¿viste cuando llamás a la persona que querés escuchar lo que te va a decir? Bueno, yo tengo una manera muy linda de decir también lo malo, o sea, lo malo, entonces me llaman, saben que tiene esa parte pero también doy para adelante y como que no suelto la mano en eso. Entonces, siento que mis amigas como que se refugian pila en eso y está bueno y siempre les doy también para, como que las veo y digo, Lu, qué divino te queda ese color, como que reconozco siempre lo bueno en una persona así al toque. Ahí está, lo que decía soy, un mimito. El vaso medio lleno. Ahí va, un mimito, igual lo reconozco así rápidamente. Total, psicología alegre. Total, sí, dar piropos es muy importante y hablar de forma positiva. Ustedes están todo el día hablando con una sonrisa y hasta en locución se enseña eso, hablar con una sonrisa que transmite distinto. Voy por otra pregunta. A ver, bueno. ¿Tenés tiempo para ti mismo o misma? Yo sí, yo sí. Igual muchas veces me pasa que es como que no es tanto tiempo de calidad, como que me doy cuenta que por ejemplo digo, ay bueno, esto me lo voy a sacar de encima, ¿entendés? Lo tenía pendiente, lo voy a hacer, me lo saco encima, pero capaz no es algo que digo, fácil, tiempo, paso que tengo ganas de ver esta película, voy a aprender esta cosa, como que no la termino concretando mucho, no por falta de tiempo sino como también un poco por falta de voluntad. Lo voy a hacer, lo voy a poner como tarea. Eso está bueno que dice Cami porque tiene que ser tiempo de calidad. O sea, no es decir, bueno, me sobra este tiempo, no, no es lo que me sobra. Invertir. Tal cual. Yo no, seguro que no tengo, no. Sí. No sabemos cómo tenés tiempo para estar acá. No, pero está buenísimo identificarlo para eso, para la idea que la gente en casa que también está escuchando esto y lo puede hacer como este test, también identifique y busque la forma de generarlo, que en este espacio se hace eso, después se dan recomendaciones de cómo lograr este tipo de cosas. ¿Coco? Sí, a medias, a medias, ni sí ni no. Me gustaría tener un poco más de tiempo, a veces logro determinadas actividades que me copan. De dos de la mañana, tres de la mañana yo creo que te está quedando un huequito. sí, bueno, hay épocas que son mucho más complicadas, a mí me gusta mucho el deporte. La idea cuando era chico yo quería ser profesor de educación física, hice fútbol, básquet, un montón de cosas que me gusta mantenerlas y que sinceramente están relegadas hace mucho tiempo. Entonces, hay veces que sí que logro tener pero es muy esporádico. Bien, bueno, dijiste una palabra importante, logro. ¿Reconocen algún logro en su vida? ¿Algo que querían? ¿Un propósito que lo lograron? Mi profesión, sin dudas. Sí. Yo qué sé, no sé si llevarlo por ahí, a mí me gusta hacer divertir a la gente y cuando lo logro... Lo lográs todos los días, quiero que lo sigas. A nosotros nos haces a veces ajustarnos así a la risa. Un propósito que tengas por día. Si hay un ejemplo de psicología alegre es el señor Cochabue porque te rema... Vamos a formarlo como psicólogo y listo. En serio, realmente. Pero es una de las cosas que... Y es un don para mí maravilloso de imaginar un compañero de trabajo que esté todo el tiempo encarando la vida positivamente cuando él también tiene problemas y le pasa cosas como a todos pero difícil vas a notar que esté con el plofón bajo. Más allá que eso, después internamente como lo sé. Sí, claro, obviamente. No llores. Si querés llorar, llora. Yo la que rinde, Coco. Pero vos sabés que a tal grado que a veces paso como decir vos no podés ser tan estúpido este botija. No, no pasa. Pero si hay alguien en la casa que se está divirtiendo en cualquier actividad que haga, eso es un logro que no se paga con nada. No, totalmente. Tal cual. Cami. A mí me pasó mucho con la vocación. Fue muy drástico como mi logro porque como que yo toda la vida anhelé con cantar, con bailar, con salir en la tele. Me acuerdo, de hecho, la primera vez, siempre lo recordamos con las productoras, la primera vez que pisé este canal que fue para Día Perfecto que yo iba a salir de la tele y yo estaba, mamá prende la tele, en tres minutos vengo, en cinco segundos empieza. O sea, así como una energía, ¿viste? De algo que decís, lo logré. Tipo, ya estoy acá y re disfruto y también para mí es un logro despertarme todos los días con ganas de hacer lo que me toca hacer ese día. Es una bendición. Para mí la vocación, o sea, haber, no sé, podido recorrer el país cantando, viajar para cantar, no sé, que la gente nos reciba en sus casas, que todos los días prenda la tele y elija vernos a nosotros. Para mí eso, más que es imposible. Total. Bueno, vienen dos un poco difíciles. La primera es, son las últimas dos. Bueno. La primera es, ¿sos la prioridad de tu vida? Para mí no. O sea, para mí la prioridad van a seguir desde toda la vida hasta el día que me muera mis hijos. Esa es mi prioridad. No, tampoco. Y yo no tengo hijos pero ahí. O sea, puedo estar ahí a la misma altura que mis seres más más queridos. Bien. Bueno, eso está bueno y es importante dejar en claro como pasa en el avión, que dicen, bueno, si tenés que salvar a alguien, primero vos tenés que estar bien, vos tenés que ponerte la mascarilla y después a tus hijos, a los menores, a todos los demás. ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros no estamos bien y no somos la prioridad de nuestra vida, no podemos ayudar a los demás y no podemos incentivar a que los demás estén mejor. ¿Es verdad eso que pasa con los hijos y con la relación intrafamiliar, sea con parejas o con hijos? El amor es distinto, o sea, el amor propio es distinto al amor de los hijos, no es más ni menos. Vos tenés que seguir siendo la prioridad, no es que ellos no van a ser prioridad en tu vida, van a también ser, pero también. Entonces, es importante que seguíamos siendo. y la última es si se aman, si se aman, si se quieren. Sí, sí. Sí. Yo sí, a veces me tiro un poco para abajo, pero viste que está, que es la típica, pero está, así como en el día a día, sí. 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 Mirá, yo te diría, te lo resumiría, estoy conforme con el envase y con el contenido. Quizá le falte un poco de las dos cosas, pero yo estoy muy conforme. No, soy Lucho con algunas inseguridades que a veces, ¿no? Como esos fantamos que a veces te vienen, pero si cierro los ojos y pienso así en generar qué sentimiento me viene, es que sí, que me quiero. Es espectacular. Porque eso es tan importante. Totalmente. Es la última porque es la más importante. O sea, uno es justamente lo que es el autoestima, es amarte con tus virtudes, con tus defectos, con todo lo que tenés. Pero aparte cuando no te querés, es como que permitís, ¿no? O se representan un montón de cosas en el afuera, en cómo te tratan los demás, en cómo te ven de trabajo, cómo te ven, te tratan y es un poco así realmente, ¿no? Como no estás parado firme. Totalmente. Y está el tema también del valor incondicional que tiene que ver con que en todas las seres semanas valemos lo mismo, ni más ni menos. Y que justamente tiene que ver con que nosotros nos tenemos que amar y entender de que no importa si alguien tiene más o menos o la sociedad nos impone determinados conceptos que en realidad nosotros valemos y es así. O sea, es un hecho. Divino. Impecable. ¿Pasamos? Pasaron, pasaron. No se trata de pasar igual. No se trata de pasar. Hay que verte hoy entonces a las 20 horas. Hoy a las 20 con Débora y todos los días de 21 a 30 los invito y a ustedes a participar. Ya les hablaré por Instagram para que participen y bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos, felicitaciones y este aplauso por el trabajo que hacen. Gracias. Vamos arriba. Bueno, nos vamos a quedate en casa. ayer. ¿Qué pasó?